Cachito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Yo te quiero, yo te adoro, yo te quiero con pasión Amorcito de mi vida, eres tú y mi adoración Lo que quiero es demostrarte que te voy a hacer feliz Cuando tú me digas ya que sí Cachito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Yo te quiero, yo te adoro, yo te quiero con pasión Amorcito de mi vida, eres tú y mi adoración Lo que quiero es demostrarte que te voy a hacer feliz Cuando tú me digas ya que sí Cachito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Pa' que la goce negra Cachito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Yo te quiero, yo te adoro, yo te quiero con pasión Amorcito de mi vida, eres tú y mi adoración Lo que quiero es demostrarte que te voy a hacer feliz Cuando tú me digas ya que sí Cachito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón Conmigo vas a ser feliz